Uno de los tramos más dañados por el paso del huracán Alex en el municipio de Arteaga es el Camino de los Lirios que conecta a poblados del municipio de Santiago, Nuevo León. Deslaves de cerros interrumpieron el acceso, lo que dejó incomunicados a cerca de 10 comunidades de estas localidades. En un tramo de aproximadamente 1,2 km fue de inmediato reparado por el gobierno del estado de Coahuila por las gestiones realizadas por el alcalde Ernesto Valdés Cepeda. Las cámaras de RCG Noticias estuvieron ahí y se constató la nueva cinta asfáltica que se reconstruyó en este lugar. Tuvimos una afectación por la corriente, hubo deslaves, caídos, este camino quedó inservible. Entonces, desde el primer día que estuvimos haciendo la valoración y la valoración de daños en cada uno de los cañones, la disposición que tuvimos por parte del gobernador, a lo cual quiero dar un agradecimiento al profesor Humberto Moreira porque de inmediato dio la instrucción para que se dispusiera de maquinaria en cada uno de los cañones y lo podemos constatar que ya estamos teniendo resultados de reconstrucción también acá en la Sierra de Arteaga. ¿Cuánto fue lo que se recarga aquí? Bueno, en este camino he pasado el kilómetro, un kilómetro 200, donde tuvimos principalmente una situación muy difícil. Con esta, en esta contingencia que deja Alex, ¿cuántas comunidades de Coahuila se acaban? Bueno, estaba aquí lo que era San Rafael, estuve en Comunicar los primeros días. Tenemos en el cañón de Las Vigas, La Roja, Piedra Blanca, en el cañón de San Juan de los Dolores Albaratillo, que también está otro frente de maquinaria trabajando, como aquí de lo que viene siendo Rancho Nuevo, aquí a San Rafael, hasta los límites. Con la imagen de Roberto Fuentes para RCG Informo, Enrique Hurtado. Gracias. 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 Gracias.